Shalom Aleijin Beragajon, Shawak Tov, Avelin Beraberot, emisiones de buenas semanas se dejaban sobre ustedes, amigas y amigas, amigos y amigas, les habla Morena Andazuta y esta es una nueva clase matutina de gimnasia, de estiramiento y flexibilidad, paluca llena. Y vamos a rectificar la posición básica, colocando las manos de la espalda, y estirando la columna, tomando luz por la nariz, reteniendo la vida del ombligo, liberando amor por la boca. Centro, izquierda, centro, derecha, centro. Y ahora con la mano derecha, agramos el pie. Derecho, y estiramos la pierna derecha, hacia adelante, tomando luz por la nariz, reteniendo la vida del ombligo, liberando amor por la boca, caluca llena, centro, centro. Y ahora vamos a estirar la pierna derecha, hacia el lateral derecho, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y liberando amor por la boca, caluca llena, centro, centro. Y ahora con la mano izquierda, agarramos el pie. Y ahora con la mano izquierda, agarramos el pie derecho, y con la mano derecha, agarramos el pie izquierdo, y estiramos la pierna derecha, hacia el diagonal izquierdo, con la cabeza mirando en sentido opuesto, sentido contrario, hacia la derecha, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, liberando amor por la boca, caluca llena, centro, centro. Y ahora con ambas manos, agarramos el pie derecho, y estiramos la pierna derecha, hacia el diagonal izquierdo, con la cabeza mirando en sentido opuesto, con la mano izquierda, y deteniendo la vida del ombligo, liberando amor por la boca, caluca llena, centro, centro. Y ahora vamos a colocar el brazo derecho, debajo de la pierna derecha, y estiramos la pierna derecha, hacia adelante, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, liberando amor por la boca, caluca llena, hacia el disparu, agarramos el diagonal izquierdo, y ahora vamos a estirar la pierna derecha, hacia la pierna derecha, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y liberando amor por la boca, caluca llena, hacia el disparu, agarramos y ahora con la mano izquierda, agarramos el pie derecho, y con el brazo derecho, lo colocamos debajo de la pierna derecha, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y estirando la pierna derecha por encima de la cabeza. Y ahora cambiamos de posición, y vamos a rectificar la posición base izquierda, colocando las manos detrás de la espalda, estirando luz por la luna, y tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y liberando amor por la boca. La pierna derecha, tomando luz por la nariz, deteniendo la pierna derecha, tomando luz por la nariz, y liberando amor por la boca. Y ahora con la mano izquierda, agarramos el pie izquierda, y estiramos la pierna izquierda, hacia adelante, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y liberando amor por la boca. La pierna derecha, hacia el disparu, y ahora vamos a estirar la pierna izquierda, hacia la cabeza izquierda, hacia el lateral izquierda, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y liberando amor por la boca. Y ahora con la mano derecha, agarramos el pie izquierdo, y con la mano izquierda, agarramos el pie derecho, y estiramos la pierna izquierda, hacia el diagonal derecho, y la cabeza mirando el sentido opuesto, hacia la izquierda. Tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y liberando amor por la boca. Y ahora con ambas manos, agarramos el pie izquierdo, y estiramos la pierna izquierda, hacia el diagonal derecho, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y liberando amor por la boca. La pierna izquierda, agarramos el cuadro, y en paro, y ahora vamos a estirar la pierna izquierda hacia el anterior izquierda, y ahora vamos a colocar el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda, y vamos a estirar la pierna izquierda hacia adelante. tomándolo por la nariz, deteniendo la vida del ombligo y liberando amor por la boca. Y ahora vamos a estirar la pierna izquierda hacia el lateral izquierdo, tomándolo por la nariz, deteniendo la vida del ombligo y liberando amor por la boca. Y ahora con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y con el brazo izquierdo lo colocamos debajo de la pierna izquierda y estiramos la pierna izquierda por encima de la cabeza, tomándolo por la nariz, deteniendo la vida del ombligo y liberando amor por la boca. Y ahora regresamos a la posición original y en esta posición vamos a colocar la pierna izquierda flexionada hacia adentro y vamos a pasar la pierna derecha sobre la pierna izquierda y con ambas manos apoyamos sobre el pie derecho y miramos hacia la derecha tomándolo por la nariz, deteniendo la vida del ombligo y liberando amor por la boca. Ahora con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y con la mano izquierda agarramos el pie derecho y miramos hacia la derecha tomándolo por la luz, deteniendo la vida del ombligo y liberando amor por la boca. Ahora con la mano derecha agarramos la mano izquierda y ahora con la mano izquierda agarramos el pie izquierdo, tomando la columna y tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo y liberando amor por la boca y ahora con la mano derecha agarramos la mano izquierda agarramos la columna y tomamos luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo y liberando amor por la boca. Ahora con la mano izquierda agarramos la posición y ahora con la mano derecha y ahora con la mano izquierda agarramos la pierna derecha, deteniendo la posición y tiramos la columna y tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo y liberando amor por la boca, deteniendo la vida del ombligo y liberando amor por la boca. Y ahora vamos a girar hacia el lado izquierdo y colocamos las manos apoyadas en el suelo. Estiramos la columna, tomamos luz por la nariz, tenemos la vida en el ombligo y liberamos amor por la boca. Y ahora cambiando de posición, vamos a colocar la pierna derecha. Flexionada hacia adentro y la pierna izquierda la vamos a pasar por encima, por la pierna derecha. Y vamos a colocar ambas manos sobre el pie izquierdo. Y ahora tenemos la vida en el ombligo y liberamos por la boca. Y ahora levantamos la mano izquierda y la colocamos sobre el pie derecho y dejamos la mano derecha sobre el pie izquierdo. Y vamos hacia la izquierda tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca. Y ahora con la mano izquierda la ponemos en el suelo y con la mano y el brazo derecho. Lo pasamos detrás de la pierna izquierda y agarramos el pie derecho. Y con la mano izquierda agarramos la mano derecha y tomamos luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberamos amor por la boca. Para otra lado, en el suelo, 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 en el suelo. Y con la mano izquierda flexionada, deteniendo la mano izquierda, deteniendo la mano izquierda y con la mano derecha agarramos la pierna izquierda. y tomamos luz por la nariz, detenido la mano derecha y el brazo derecho. Y tomamos luz por la nariz y la mano derecha. para una suelo... Bien, ahora regresamos a la posición original, la posición básica, la colocación de Shenzhen Baru. Y en esta posición vamos a colocar la pierna derecha sobre la pierna izquierda y llevamos la pierna derecha sobre la izquierda y ahora la pierna izquierda sobre la derecha. La colocación de Shenzhen Baru, tomamos luz con la nariz, esto es el labio y el ombligo y liberamos amor con la boca. Hay un soco de león, amén. La colocación hay un soco de león, amén. Llegamos las manos a ambos lados y colocamos las palmas de las manos al frente y apoyamos la punta de los dedos al frente, tomamos luz con la nariz, retenemos la vida del ombligo y liberamos amor con la boca. Levantamos la mano izquierda, en relación a Shenzhen Baru y ahora pegamos las palmas de pie contra el techo. Reposición. Y ahora cambiamos de posición y vamos a colocar la pierna izquierda sobre la derecha y antes pegamos la planta de pie contra el techo. Reposición. Llevamos la pierna izquierda sobre la derecha y la derecha sobre la izquierda. presión. Seguimos la nariz. Su cama. Seguimos con la nariz, retomando la vida del ombligo y liberamos amor con la boca. La colocación, la presión, el varón, amén, amén. Llevamos las manos a ambos lados del cuerpo y llevamos las manos al frente para mirar los dedos al frente. Tomamos luz por la nariz, le ponemos la vida en el ombligo y agregando amor por la boca Levantamos la mano derecha y vamos a pegar la palma de las manos al frente, a los ojos del hélio. Amén. La rotación se interesa. Bien. Y ahora vamos a cambiar de posición y vamos a colocar la planta de los pies juntas para la rotación hacia el marrón y el talón pegado a las ingles, agarramos los pies con ambas manos, tomamos luz por la nariz o tomamos la vida en el ombligo y ahora colocamos la frente sobre los pies. Tomando luz lentamente, reteniendo la vida en el ombligo lentamente y liberando amor por la boca lentamente. la rotación hacia el cuero. Flexionamos la pierna izquierda y ahora estiramos la pierna derecha apoyando el coche, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca. la rotación hacia el cuero. Y ahora flexionamos la plena derecha apoyando el coche y tiramos la pierna izquierda, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca. la rotación hacia el cuero. La rotación hacia el cuero. Y ahora acordamos el coche y vamos abrir ambas piernas, se adelanta tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca. la rotación hacia el cuero. 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 y ahora flexionamos ambas piernas y vamos estirando ambas piernas juntas hacia el cuero. tomando luz con la nariz, o tomando la vida con la nariz, y liberando la boca con la boca, la licuación de la nariz, y adentro usamos la posición ordinaria, planta de los pies, las puntas, y pegamos la frente a los dedos tomando luz con la nariz, y ahora vamos a colocar la espalda sobre el suelo, y vamos a agarrar los pies con ambas manos, tomando luz con la nariz, y vamos a agarrar los pies con ambas manos, tomando luz con la nariz, detenemos la vida en el ombligo, y liberamos el cuerpo, y ahora vamos a agarrar los brazos, y ahora vamos a agarrar las piernas, apoyando la palma de la mano izquierda contra la palma de la mano derecha, y llevamos las piernas contra la cabeza, tomando luz con la nariz, detenemos la vida en el ombligo, y liberándonos por la boca, y ahora vamos a agarrar las piernas hacia la nariz, y ahora vamos a colocar la punta a los dedos al pie, y ahi., ahora autant, arrastramos las piernas, apoderamos al suelo encima de la cabeza, y ahora vamos a agarrar mis pies con el suelo encima de la cabeza. la kön folder o no Trojan la cabeza, ... bien, ya ahora colocando la palma de la mano, lo bajo pero��는 en el suelo. Tomamos el glúteo por la nariz, ahora tenemos la vía en el ombligo y la mano por la boca. Abrimos las piernas a ambos lados. Tomamos el glúteo por la nariz, le ponemos la vía en el ombligo. Apoyamos las rodillas contra la cabeza. Seleccionamos las piernas. Apoyamos las plantas de los pies. Estiramos las piernas. Y ahora, seleccionamos la pierna izquierda y la colocamos sobre la derecha. Seleccionamos el glúteo. Tomamos el glúteo por la nariz, ahora tenemos la vía en el ombligo. Y vamos a llevar al pie. Seleccionamos el glúteo por el suelo. Ahora tenemos el glúteo. Seguramos la área. Retira la posición de60. Seleccionamos la pierna derecha. Espere a arriba. Teole a la izquierda. Seleccionamos la pierna derecha. Seleccionamos la pierna derecha. Seleccionamos la izquierda. Otra vez, la izquierda. a tocar el suelo con la sensación de plantarés estiramos las piernas las flexionamos apegamos las rodillas dentro de la cabeza y hacemos los rotos la junta de reducción tocamos el suelo y abrimos las piernas vamos flexionamos estiramos y regresamos a la posición a la posición a Shenz Baruch a membranes bien ahora en esta posición la posición a Shenz Baruch vamos a colocar la pierna derecha sobre la pierna izquierda y la pierna izquierda sobre la derecha y la pierna izquierda sobre la derecha y la pierna izquierda hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba y la pierna izquierda y la pierna izquierda y ahora regresamos a la posición original hacia arriba, hacia el centro, hacia arriba, mirando hacia la derecha, hacia arriba, hacia el centro, hacia arriba. Y ahora cambiamos de posición y ahora vamos a colocar la pierna izquierda sobre la derecha, tomándole con la nariz, tomando la vida del ombligo, liberando por la boca y ahora la pierna derecha sobre la izquierda, volando hacia arriba, giramos el cuerpo. Tanto tayero en sonido, titulando el meruco y tomando luz por la nariz, detenemos la vida del ombligo y liberando la boca por la boca. para que se nos acompañe y ahora regresamos a la posición para que se nos acompañe para que se nos acompañe hay eso que nos acompañe para que se nos acompañe bien ahora en esta posición vamos a colocar ambas piernas lechonadas al frente 6 bien colocando los talones de la figura y colocamos las manos de la espalda cuando te acción haciendo el paro estirando la columna miramos hacia el centro activo izquierda centro derecha centro la vocación en el chambarón y abrimos las piernas a ambos lados izquierda derecha la vocación en el chambarón y colocamos y colocamos las manos a ambos lados agarramos el dedo del pie tomamos el dedo del nariz entre nuestra vida y el dedo del hombro y liberamos amor por la boca y vamos a llevar la cabeza hacia el centro dentro y suavemente la vocación en el chambarón y la vocación en el chambarón la vocación en el chambarón En el barrio, en el barrio. Y ahora, llevamos ambas manos a adaptar la pierna izquierda y apoyamos la frente hacia la rodilla. Repasión, 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 repasión y llegamos a la cabeza al frente, como el de la vista del aparato, con el de la vida de los hombres, y que la miramos en toda la voz, con la intensidad activa. Y aquí llegamos a la cabeza al frente, y aquí llegamos a la cabeza al frente, Y ahora llevamos ambas manos a atrás, hacia la pieza derecha, a pegar la frente, hacia la rodilla derecha. Y ahora volvemos a agarrar ambos pies con ambas manos. Y vamos a llevar la cabeza hacia el frente, tomando la vista de la vida en el río, y llevando la mano hacia la boca, hacia la cabeza derecha. Y ahora volvemos a agarrar los pies con la cabeza derecha, hacia la cabeza derecha. Y ahora volvemos a agarrar los pies con la cabeza derecha. Y ahora volvemos a agarrar los pies con la cabeza derecha. Así que vamos a daros lo que tenemos que ver más. Y veamos por un poco, la primera fase deknvideo, que vamos nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.